Y que no es un tema de Luis Fernando Suárez, me van a perdonar, o sea, estamos hablando a punta del iceberg, pero tendríamos que empezar a hacer un análisis de la situación que viene desde Ligas Menores. Entonces hay que hacer una reestructuración global, ¿verdad? No podemos seguir curando, poniendo curitas o vendajes sobre un tema que es un mal mayor, ¿verdad? La llaga es muy grande, la llaga es muy grande. Entonces yo creo que hablar de si van o no van otros dos jugadores es enfocarse en lo que acaba de pasar. Pero si nos queremos enfocar en el futuro tenemos que empezar en que hay que tomar decisiones muy valientes y yo personalmente, y sigo insistiendo, es mi opinión personal, yo lo que creo es que lo primero que tiene que hacerse es una reforma estatutaria. Yo sigo creyendo que el futbolista costarricense tiene muchas condiciones. Lo que creo es que es un problema global y por eso hablo de un problema estructural. No es un problema de una FUT, no es un problema de la federación, no es un problema solo de los equipos, es un problema de todos. Un torneo que no es competitivo, lo suficientemente competitivo en ligas menores, en las diferentes estructuras, que no tiene la organización adecuada, que no se presta para que los veamos. Tenemos que hacer un FODA, realmente un FODA, para ver dónde está, en todos los actores que estamos involucrados en el fútbol, en dónde están los problemas y buscar las soluciones en forma conjunta. El problema es que eso requiere voluntad política. Gracias.